Bueno, hay cuatro salas, tres de veterinaria, una dedicada a la temática de pequeños animales, donde van a, dentro de los temas, se van a tratar dos zoonosis que son de impacto en la salud pública. Uno es rabia, prevención de la rabia, a cargo del disertante médico veterinario Leonardo Mauro. La otra zoonosis de impacto es leptospirosis, a cargo de la profesora Viviana Martín. Y dos temáticas también importantes en la clínica de pequeños animales, una que son las complicaciones anestésicas, a cargo del renombrado doctor Pablo Otero. Y el otro tema es todo lo que tiene que ver con etología, digamos, conducta agresiva en pequeños animales, a cargo de Rubén Menzel. En grandes animales, se van a, dentro de las temáticas, va a estar lo que es la crianza de potrillo pura sangre de carrera, a cargo del médico veterinario Julián Montañez, de docentes loqueles, van a participar el doctor José Giraudo y Gabriel Mañago, que es lo que tiene que ver con todo lo que son síndromes nerviosos en bovinos. El doctor Pablo Chesta, en lo que tiene que ver con inseminación artificial a tiempo fijo, eso van a ser algunos de los temas dentro de la sala de grandes animales. Tenemos otra sala, que es de salud pública y de bromatología, donde se van a tratar todo lo que tiene que ver con la elaboración de chacinados y todo lo que son los controles bromatológicos del lugar donde se realiza el manejo de alimentos, a cargo de técnicos de la municipalidad, el doctor Walter Especiales, y de Carlos Valdatore y el médico veterinario Rosendo Liguoá. Y finalmente, la doctora Laura Uña se va a referir a lo que es enfermedad transmitida por moquitos, básicamente chica, chikungunya y dengue. Y en la sala de agronomía, uno de los temas es todo lo que tiene que ver con recetas fitosanitarias online, que van a estar a cargo de personal del Colegio de Agrónomos y del Ministerio de Agricultura, Garanería y Pesca de la provincia. El tema de manejo de malezas, el manejo sustentable de las malezas, a cargo del ingeniero Edgardo Sorsa y a cargo del ingeniero Fernando Daita. También todo lo que tiene que ver con los números en la actividad o los resultados económicos en la actividad agrícola ganadera, que va a estar a cargo del ingeniero Javier Salminis, y la interacción del nitrógeno en el suelo a cargo de Gabriel Espósito.